Ha pasado de ser uno de los grandes pulmones de nuestro país, a convertirse en un cementerio, carreteras, pasos de gasoductos y de gigantescas torres de electricidad. ¿Qué hay que hacer? Pues de entrada defender lo que hay, no permitir más construcciones. Aquí de hecho es área protegida en teoría, no nada más a nivel federal, sino a nivel estatal, porque es Parque Nacional de los Remedios y es Parque Metropolitano de Naucalpan. No puede construir ahí, es peligroso. La dinámica sigue siendo la misma, invadir, 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 y por eso decimos ya basta. Todo tipo de acoso, hasta llegar a amenazas de muerte. Ahorita el horizonte ya se ve la luz al final del camino. ¿Qué tan largo vaya a ser el túnel? No lo sé todavía. ¿Qué tan largo vaya a ser el túnel? No lo sé todavía. Gracias.